Crujiente, saciante y deliciosa. Hoy, la ensalada china de las recetas de MJ. Esta ensalada lleva solo 4 ingredientes, lechuga, zanahoria, fiambre magro sin azúcar y fibras de agar agar. El agar es un alga muy rica en fibra y está permitida en todas las fases de la dieta Dukan. La podemos encontrar tanto en polvo, para hacer gelatinas y mermeladas, como en forma de fibra seca como esta. Como las fibras son muy largas, las cortamos en 3 o 4 trozos con unas tijeras y las cubrimos con agua fría. Vamos a asegurarnos de que las algas quedan bien remojadas, las vamos a dejar al menos durante 2 horas. Yo prefiero dejarlas toda la noche, desde la noche anterior, para que se remojen bien. Os voy a enseñar como quedan las algas ya remojadas. Como veis, están blanditas y gelatinosas, listas para usar en la ensalada. Otra cosa que podemos preparar con antelación es la salsa de aliño. Yo la voy a hacer dentro de este bote de cristal con tapa, para poder guardarla en la nevera, hasta el momento de añadirla a la ensalada. Voy a empezar poniendo una pizca de sal y un poco de sacarina líquida, como una cucharada. Las salsas chinas son agridulces. Añadimos también 5 cucharadas soperas de un vinagre blanco, que puede ser vinagre de manzana, vinagre de vino blanco o vinagre de arroz. Y por último, un aceite de sabor suave, como el aceite de girasol. Todo lo que tenemos que hacer es cerrar el frasco y vamos a agitarlo. Y aquí tenemos el aliño blanco, típico de los chasabrantes chinos. ¿Hasta aquí todo bien? Pues esto era lo difícil. Vamos ahora con la parte sencilla. Cortamos en tiras un trozo de unos 50 gramos de fiambre magro. Yo estoy usando pechuga de pavo, pero podría ser jamón cocido bajo en grasa o pechuga de pollo. Le quitamos la piel a 3 zanahorias y las cortamos también en tiras. Esta zanahoria es más larga y lo que queremos son tiras del mismo tamaño que las del fiambre. Así que las cortamos a la mitad. ¿Lo veis? Y estoy ya lista para montar mi ensalada. Esta ensalada se hace con lechuga iceberg, o lechuga iceberg, como queráis llamarla. Es una lechuga fibrosa y crujiente, que tiene la particularidad de que toma todo el sabor de la salsa de aliño. Y que resiste muy bien el ácido del vinagre sin ponerse fea. Por eso es la más utilizada en restaurantes tipo bufets, donde las ensaladas están ya preparadas y aliñadas. Vamos a poner ahora los bastoncitos de zanahoria. Y vamos a repartir sobre ellos los bastoncitos de mechuga de pollo. Ponemos encima las tiras de agar-agar que aportan un extra de fibra a esta ensalada. Y ya solo nos queda añadir la salsa de aliño agridulce. Y aquí la tenéis, una ensalada china riquísima, saciante, crujiente y deliciosa. Espero que la probéis. Como siempre tenéis la receta en mi blog, recetasduca.mariamartinez.com Lee con mucha atención la lista de ingredientes del fiambre y asegúrate de que no lleve azúcar. Muchos alimentos envasados llevan azúcar escondido. Y este azúcar frena la pérdida de peso. Si estás adelgazando muy lentamente y no sabes por qué, revisa una a una las etiquetas de lo que estás comiendo. Y descarta todo lo que lleve azúcar, fécula y almidones. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dame un dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!